Guacha, guacha, aquí estoy en el medio oeste tripeando en la calle, en la nieve, fumándome un toque con mi raza del virus Enterprises. Hey, payback, dale gas con una rola, viejo. Cuando estés en mi presencia, no te resbales. Es mi territorio, tú de aquí no sales. Soy un ejército, tengo tiradores. Por todos lados, en los cuatro rincones. Son maricones los que ladran, no muerden. En cada cuadra, uno que otro siempre muere. La política tiene todo controlado. Cosa crítica, es mejor no mencionarlo. California, el lugar de donde estoy nacido. Por todos ustedes, yo soy agradecido. Mejor solo que mal acompañado. Por eso ves nomás mi sombra a mi lado. Estás escuchando el sonido de un veterano. De esta guerra de la música, rey urbano. José Anguiano, alias El Sombra. Llema la mano con mi prieta de compra. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Todo tiene su razón, la mía es el dinero. Ahí viene la escoba barriendo el cochinero. Ya me tienen harto con sus pinches payasadas. Baja el micrófono y cuídate la espalda. Me viene wanga tu música. Yo eres rapero, esta rola es única. En su clase no te bases a las apariencias. Porque uno nunca sabe si desaparezcas. No tengas duda, la jura quiere atraparme. Quieren que me pudra en la cárcel. Pero no nací ayer con mi pronto abuso. Un SKS es lo que uso. Cualquier segundo puede ser tu último. Como arreglamos lo que haya entre tú y yo. Soy la voz de mi gente mundialmente. Soy mechica con opal en la frente. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Si te agüitas es tu pedo, yo estoy en el menos. Amárrate los huevos, yo soy el mero mero. Enciendo mi verdura, fierro en la cintura. Edificios se pierden en la pintura. En el centro de la ciudad. Todos ven cuando entro al llegar. 19.04, aquí traigo el aparato. Te doblas del impacto. No hagas tanto con la muerte porque se te cumple. No juegues con tu suerte aunque sea costumbre. Tiro lumbre, escupo río de fuego. Soy como dragón, ojo rojo cuando vuelo. Llega lo que quieras, yo soy auténtico. Patrullando el periférico. Toda cosa tiene su final. Yo soy de negocio con la mente criminal. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Si yo me pongo a pensar, todo el desmadre se va a empezar. El carro baja, sube, ando en las nubes. Nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar.